Feliz, de verdad que estoy muy contento, con muchas ganas de empezar a entrenar con mis compañeros, de colocarme esta camiseta tan grande y de hacer cosas importantes. Un sueño, un sueño. Espero cumplir muchos objetivos, ojalá ganar todos los títulos. A eso vengo, así que vamos a dejar la vida en la cancha. Esperamos de todo, de todo. Mucha garra, mucho corazón, ida y vuelta, ayudar al equipo en cada momento y hacer que el equipo siempre gane. Ganar todo. Los tres años que tengo de contrato, espero ganar todo lo que tengamos que enfrentar.